Fue ante la Sijín de la Policía de Cali, donde la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, interpuso la denuncia penal contra tres personas que a través de este comunicado y declaraciones a medios de comunicación, la vinculan con el narcotráfico y de supuestos hechos de corrupción al interior del Hospital Universitario del Valle, hechos que habrían sido las causas del ataque al gerente Irne Torres. Por injuria, calumnia y amenaza contra mi vida, por unos comunicados públicos que han emitido tres personas con nombres y cédulas y que atentan contra mi buen nombre y sobre todo contra mi integridad. La funcionaria se declara preocupada por las acusaciones plasmadas en el documento de dos páginas sobre aparentes lavados de activos al interior del Evaristo García. En todos los hospitales del departamento hacemos seguimiento de recursos ilícitos a través del sistema SARLAF. Cada mes revisamos e informamos de alguna actividad económica que nos permitiera suponer actividades de este tipo. Hasta el momento en el departamento del Valle del Cauca no ha habido un solo movimiento que nos permita suponer lavado de activos. Frente a las acusaciones e información de posibles asesinatos que se presentarían por estos supuestos hechos ilegales, el gobierno departamental insta a las autoridades para que los tres denunciantes revelen qué datos tienen y evitar una situación lamentable. Lo que esto indica es que son personas que conocen por menores de los hechos y por consiguiente están penalmente obligados a contribuir a la información. Si no lo logran aportar las evidencias, las pruebas suficientes, pues se constituyen simplemente en unos sujetos pasivos de un delito o sujetos ativos de un delito que se conoce como injuria y calumnia. Las autoridades regionales y nacionales consideran que a través de la Unidad Nacional de Protección se debe evaluar el riesgo para la funcionaria de ser necesario recibir y acompañamiento de la unidad.